Konnichiwa gente, por fin el especial, la verdad es que he tardado un poquito en hacerlo, pero bueno, aquí lo tenemos. Me he subido arriba a la terraza a hacer un poquito de ejercicio y tal y digo, coño, voy a grabar el vídeo aquí en la terraza, que no sé a dónde siempre, y así es un poquito más especial entre comillas, pero había un viento de la hostia y no podía grabar bien, así que, pues bueno, aquí, donde siempre. Pero bueno, al menos el vídeo se ha hecho. Sin más gente, comenzamos. Pues la primera pregunta de Patricio Pacheco nos dice, ¿cuáles son tus mayores metas? Saludos desde Ecuador, con mi apoyo incondicional, RUPS. Muchísimas gracias, tío. Pues si os tengo que ser sincero, mi mayor meta a día de hoy es empezar a trabajar en algo que realmente me motive, que realmente sienta que ha valido la pena. Ahora mismo lo que más quiero es esa sensación de terminar de trabajar y irte a tu casa, o si estás trabajando de tu casa, que termines de trabajar y digas, coño, ha servido de algo, ¿sabes? O sea, no simplemente ha sido por ganar dinero, sino que ha servido de algo, ha hecho algo. Y ya te digo, ahora mismo mi mayor meta, sin duda alguna, es ese. Supongo que cuando consiga eso, si es que lo consigo, ya me plantearía otras cosas. Pero ahora mismo, sin duda. Blackmate nos dice, ¿piensas subir otros juegos a tu canal? Saludos desde Argentina. Muchos saludos, tío. Pero, pues sí que me gustaría, sinceramente. Lo que pasa es que aún no he encontrado lo mejor que juego. Realmente podría subir también que os mole, porque no solo juego al COD, la verdad es que juego a otros juegos y tal, pero no suelo subir ninguno. Subí un poquito del DVD, del Dead by Daylight, porque era nuevo y tal y cual, pero la verdad es que sí que me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué juegos os molaría ver y demás, porque ya os digo que a mí me gustan todos, creo, me gustan todos los juegos. Sin ir más lejos, por ejemplo, ahora no he jugado al Uncharted 4 y tenía pensado jugarlo, pero quería empezar desde el 1, jugar al 1, al 2, al 3 y luego al 4. Sé que lo haré, lo que pasa es que, claro, no sé si eso os molaría y tal y cual. Dejadmelo en los comentarios y yo no tengo ningún problema en ir haciendo algún vídeo sobre esos juegos, o, si no, dejadme en los comentarios otros juegos que os molen. Seguramente el Arena F2 cuando salga, el Área F2 cuando salga, seguramente también lo juegue y lo que no sé es si querréis que lo suba o no. El gran Steve nos dice, en un futuro si tu famoso favorito te pide una colaboración con él, ¿qué responderías? Pues la verdad es que sin dudarlo, o sea, yo no tengo mucha vergüenza y cosas así en ese sentido, en el sentido de hablar con la gente y tal y cual. Entonces sí que me molaría y a lo mejor ya no un famoso y tal, sino con cualquier persona y no tendría ningún problema en eso. También nos pregunta, ¿cuáles son tus hobbies favoritos en una situación de aburrimiento? Pues mira, en una situación de aburrimiento como la que estamos viviendo ahora, la verdad es que, bueno, los videojuegos me molan un montón, me gusta muchísimo el cine, me gusta mucho, tanto el cine, las series y demás, o sea, las películas, las series y tal, entonces lo veo bastante. Y luego el deporte, que he estado un poquito parado estos últimos meses, ya lo sabéis, por el tema de la operación de las orejas y luego también justo antes tenía lo de las piedras en el riñón y tal y cual, pero sin duda alguna esa. Y en cuanto termine el confinamiento de este y tal, sin duda, pero sin duda, mi mayor hobby es viajar. O sea, es lo que estoy ya, pero vamos, subiéndome por las paredes simplemente por no viajar. Nos pregunta también, ¿de pequeño qué querías ser realmente? Pues te voy a decir la verdad, tío. De pequeño, o sea, el primer trabajo que recuerdo decir quiero ser esto de mayor, piloto de aviones. O sea, no sé por qué, pero me flipaba, me flipaba. Y luego, después de piloto de aviones, pasé a querer ser astronauta. Me flipa también desde pequeño, me flipa el espacio y demás. Y vamos, es lo que más. Luego ya un poquito más mayor, digamos que mi primer trabajo soñado a lo mejor y que luego sí que trabajé de eso y tal, fue de especialista de cine. De cuando a lo mejor algún actor no puede o no quiere hacer una acción que puede resultar peligrosa, que a lo mejor le atropellen con un coche o hacer una pelea y demás. Y por suerte sí que estuve trabajando de eso. Por eso, podríamos decir eso. Piloto de aviones como mi primer trabajo que yo piense en mi vida. Y luego mi primer trabajo, digamos, real, que con algo de aspiración y tal, fue su especialista de cine. Y nos dice, por último, ¿alguna vez has hecho algo que tus amigos te han dicho por orgullo? Pues, si te soy sincero, no recuerdo lo típico esto de a que no hay huevos a hacer esto. La verdad es que no recuerdo nada. También es verdad que no soy muy influenciable en ese aspecto. Yo quiero decir, si me apetece hacer algo, lo hago. Y si no me apetece, por más que me digan... Obviamente con la edad que tengo ahora mismo, seguro que no lo haría nada por orgullo, sino solo porque yo quiera o no quiera hacerlo. Pero incluso de pequeño. Nunca me ha importado así que a lo mejor, no sé, todo el mundo estuviese haciendo una cosa y yo no quería hacerla y me dijesen, va, tal, no sé qué, no seas cobarde, no sé qué. Yo siempre he pensado, o sea, di lo que quieras, pero si no me apetece, no me apetece y no lo hago. O sea que, si te soy sincero, no recuerdo. No recuerdo nada de eso. Firth Apparel. ¿Puedo salir en tu vídeo? No. No. Un rotundo no. Además, soy súper firme en esto y cuando digo que no, es que no. Y no vas a poder hacer que cambie de opinión, tío. Lo siento mucho, pero no vas a salir aquí. El bueno de Clanniel nos dice, por cierto, tiene escrito un libro y tal y cual, os lo recomiendo bastante. Dice, ¿vas a hacer alguna serie de algo? Pues no sé si te refieres al COD Mobile o a otros juegos y demás. Si es a otros juegos, ya lo he contestado antes. La verdad es que sí que me gustaría subir otros juegos y no centrarme solo en el COD Mobile. Pero no se me ocurre bien. O sea, a lo mejor el Uncharted, no sé qué. No sé. Decídmelo en los comentarios. Y si te refieres a series en el COD Mobile, la verdad es que, bueno, quiero terminar la serie de lo de control de mapa. Y no sé si a lo mejor hacer alguna otra serie, tipo, a lo mejor la temporada que viene, llegando a leyenda en Battle Royale o en multijugador y demás, grabando a lo mejor dos partidas, para que veáis, digamos, el progreso en eso. Quizás algo así. Luego también nos pregunta, ¿hasta cuándo te vamos a ver en YouTube? Pues mira, es una pregunta súper fácil de responder. Porque solo van a haber dos opciones. Voy a seguir en YouTube a no ser que me aburra y ya no quiera hacer esto, porque ahora mismo realmente me mola bastante. O sea, me lo estoy pasando súper bien con el canal y con los directos y... bueno, con los directos. Con el directo me lo pasé súper bien y quiero hacer más. Y la otra opción de que me vaya de YouTube es que vosotros no queráis que me quede. Ya está. Simplemente cuando dejéis de ver mis vídeos o cuando dejéis de apoyar el canal, el canal desaparecerá y ya está. Y sin problemas. O sea, no tengáis ningún miedo de eso. Y luego, por último, nos dices que si tenemos Abducan en casa. Pues sí, tío. Tengo un par de cajas de 100ml cada una y yo me tomo una todos los días, por supuesto. Y no era la última, perdón. ¿Cuándo empezaste en YouTube y cómo llegaste aquí? ¿Hay alguna pregunta que es más de este estilo? Entonces, vamos a pasar a las otras. Porque tenemos por aquí a Uriel Sosa Rojas, que nos dice que te inspiró para ser YouTuber. Y a John Alexander 88, que nos dice que te motivó para crear tu canal. Pues dato a felicidades. Muchísimas gracias. Pues, a ver, no me considero un YouTuber, pero para absolutamente nada. Además, es que no creo que sea por el tema de tener X suscriptores. Creo que si el canal tuviese un millón, creo que tampoco me consideraría YouTuber. Creo que simplemente soy un tío normal y corriente, como cualquier otro que le gusta jugar a los videojuegos y compartirlo. El tema es que a lo mejor a veces disfruto igual el jugar a los videojuegos y el compartirlo con vosotros, el hablar con vosotros. Creo que ya se notó en el directo que hicimos y demás que realmente me mola eso, hablar con vosotros y tal. Entonces, no me considero así el típico YouTuber que es para juegos y demás, que te va a enseñar porque es el mejor del mundo y cosas así. No, en absoluto. Y luego, ¿qué me inspiró para crear el canal? Pues mira, os voy a ser sincero. Esto no es un ataque personal hacia nadie, ¿de acuerdo? Quiero decir, a lo mejor pongo algún ejemplo y si buscáis en YouTube justo el ejemplo que estoy diciendo, existe un vídeo sobre eso y tal. Pero, en absoluto, no es un ataque personal contra nadie. Pero hay algo que siempre me ha molestado de YouTube. Siempre. Y es que la gente muchas veces pone unas miniaturas, pone un clickbait malicioso. Yo puedo entender que alguien ponga una miniatura que llame la atención, que te den ganas de entrar en el vídeo. Eso creo que es un clickbait bueno. Pero cuando en una miniatura se está mintiendo o en el título estás mintiendo directamente, porque yo entro en un vídeo esperando ver una cosa y me tengo que comer a lo mejor 10 minutos y cuando termina el vídeo me quedo así y digo, pero... ¿y lo de la miniatura? ¿y lo que ponías en el título? ¿dónde está? Eso me molesta, pero soberanamente. Y supongo que me molestará a mí y a muy poca gente más, porque luego realmente esos vídeos ves que tienen un montón de likes y tal. Entonces, deduzco que a la gente eso no le molesta o no le importa. Pero a mí sí. Entonces, mi política, digamos, o cómo quiero llevar el canal es justamente lo contrario. Quiero que si os pongo en la miniatura algo o si el título es algo, si os pongo, no sé, mato a una squad o con los retos de solo a pistola, no sé qué, que realmente sea eso. O sea, intentar que en el título tú puedas verlo y a lo mejor no te interese y decir, bueno, pues ni entro porque el vídeo trata sobre esto y a mí no me interesa o no quiero verlo. O sí que me interesa lo que pones en el título, me meto en el vídeo y realmente estoy viendo eso. Entonces, eso es algo que quiero seguir haciendo y, bueno, pues supongo que espero estar consiguiéndolo. Seguimos con Serg Tizot 2005 que nos dice, ¿estás estudiando en la universidad? ¿Quieres estudiar alguna carrera o ya te graduaste? Entonces, pues no, no estoy estudiando en la universidad. Ahora mismo estoy estudiando una oposición. Estoy intentando sacarme una oposición, ya sabéis, para trabajar para el Estado. Y ahora lo que pasa es que, pues bueno, con esto de la pandemia y tal, la verdad es que se ha paralizado todo un poquito, pero bueno, es lo que estoy haciendo ahora mismo, opositar. Tenemos una pregunta de Vida Boilesa, que bueno, no sé realmente si sigue el canal y demás porque nos lo ha preguntado en inglés, pero bueno, nos pregunta que si, que preferiría, si vivir solo en una casa afuera de la ciudad y demás, así grande y tal, o trabajar duro y vivir en la ciudad rodeado de mis amigos. Pues bueno, voy a contestar primero en inglés, pero como mi inglés va a ser patético y puede que nadie entienda nada, luego lo diré en castellano, pero bueno. Bueno, right now I will choose to live outside the city, maybe with some nature or something, because I don't feel bad if I don't have my friends or my family near me, so I choose that, but I don't know, maybe I change my mind in maybe a few months, few years, I don't know. Más o menos el rollo es que ahora mismo me gustaría realmente vivir fuera de la ciudad, a lo mejor con algo de naturaleza o algo así. Y sobre todo es porque no echo de menos, no suelo echar de menos tener gente cerca. A mí me gusta, por ejemplo, mucho viajar y he estado fuera de mi casa, fuera de mis, alejado de mis amigos y de mi familia durante a lo mejor varios meses y no noto esa falta de cariño y demás. Entonces, ahora mismo preferiría no vivir en la ciudad y vivir fuera. Pero no lo sé, a lo mejor cambio de opinión en un tiempo, no lo sé. Luego, RHLM58555 nos pregunta de dónde eres. Pues bueno, soy de España y dentro de España de una ciudad que se llama Valencia, es una ciudad costera que está al este de España. Y de momento aquí estoy. Antonio Martínez Sama nos dice, ¿cuál es tu anime favorito y en qué trabajas? Saludos desde México. Muchos saludos, tío. Bueno, ¿en qué trabajas? Lo he dicho ahora mismo. Estudio, entonces no trabajo. Y mi anime favorito, es como si me preguntáis cuál es mi película favorita. No sabría contestar, tengo un montón. Entonces, lo que sí que os voy a decir es qué animes me han marcado más. No porque sean a lo mejor buenos o los mejores y demás, pero los que más me han marcado. Yo empecé, los primeros animes que yo vi fue Dragon Ball y Campeones, Oliver y Benji. Y a mí no me mola el fútbol. O sea, no soy de ningún equipo, no veo ningún partido de fútbol, ni siquiera el mundial y cosas así. No me mola. Y sin embargo, esa serie me flipaba. Entonces, esas fueron las dos primeras series que vi. Lo que pasa es que como lo veía todo el mundo, todos mis amigos en el colegio y tal, todo el mundo veía eso, no se me hacía raro que fuese anime y tal y cual. Para mí eran unos dibujos más. Entonces, fue con Rina y Gaudí, creo que lo tradujeron así, creo que la serie se llama Slayers. Fue la primera vez que empecé a ver una serie y dije, coño, esto es diferente, esto no es la típica serie que veo de normal, de dibujos y tal. Y fue lo que me hizo a lo mejor acercarme. Tengo una tienda de cómics súper cerca de casa, de casa de mi madre, cuando yo vivía ahí. Y nunca había reparado en ella. Y sin embargo, a raíz de ese anime, de Slayers, empecé a ir, empecé a interesarme un poquito y entonces empecé a conocer cosas. Luego, otra serie que me marcó muchísimo fue Deep Note. Es una serie que me pareció brutal porque yo estaba acostumbrado todo a un tipo de serie, tipo Dragon Ball y cosas así. Y con Deep Note vi que había más, que no todos los animes tienen que ser sobre peleas, sobre poderes y cosas así. Y me moló muchísimo. Y bueno, ahora series que estoy viendo, justo ahora, la de Sword Art Online, aunque creo que el siguiente episodio se ha retrasado hasta verano, me imagino que por culpa del virus. Estoy viendo también la de Los Siete Pecados Capitales, que me quedan ya 8 o 9 episodios para terminar. Creo que van por la tercera temporada. Y la de Tower of God, una serie que la verdad es que me ha sorprendido bastante, me ha gustado. Y eso, ya os digo, no sabría deciros serie favorita porque es que hay un montón. Seguramente tengo que nombrar sí o sí a Evangelion porque también fue una serie que me marcó. Pero bueno, ya os digo, es que si me pongo a decir series que realmente me molen o que sean mis favoritas, entre comillas, no termino el vídeo. Y bueno, he dejado la última pregunta un poco más, que a lo mejor me excedo más en el tiempo, que es de Josué Rodríguez 616, que nos dice ¿Qué piensas del futuro del COD Mobile? Pues sinceramente creo que lo están haciendo muy bien. En el sentido de que están metiendo armas nuevas, están metiendo mapas nuevos, están metiendo modos nuevos, están metiendo un montón de eventos, pero un montón. Lo que pasa es que creo que los eventos no son todo lo bueno que deberían de ser. Yo, la verdad es que los eventos estos normales que nos ponen de mata a tantos, no me refiero al pase de batalla, sino a los eventos para ganar skins y cosas así, la verdad es que ni los miro. Miro a ver si hay algo interesante y si no, ni miro las misiones, juego como quiero y si de repente me dan alguna recompensa, pues de lujo y si no, no. Pero creo que lo están haciendo muy bien. El problema que le veo a lo mejor es el tema de las ranked. No sé, hay mucha gente que se queja de ellas y lo entiendo. Entonces no sé si a lo mejor podrían poner un modo rollo ranked táctico, que los puntos valgan igual, porque a lo mejor hay gente que sigue queriendo jugar a las ranked tal cual están ahora, pero a lo mejor meter un modo que sea, por ejemplo, sin aptitudes del operador, que no hayan, por ejemplo, minas trampa, o que no te dejen usar rachas, o que te digan, como en los torneos, que te dicen, oye, puedes usar esta racha y esta racha, pero las demás no. Puedes usar el Predator y el no sé qué. No sé, creo que podría estar bien. Entonces tengo un poco de dudas con el futuro en cuanto a las ranked. Creo que en general el juego está yendo muy bien, se lo están currando mucho. Están consiguiendo también que el juego esté muy balanceado en el sentido de que no hay un arma que esté top. No, cada temporada no de repente llega la Type 25, por ejemplo, en la pretemporada, en la temporada 1, era Dios, pero tú podías ir con cualquier otra arma y podías frenar a un tío que llevase una Type 25. O sea, no era algo que estuviese OP. Entonces eso me gusta bastante como lo están haciendo. Y luego tengo un poquito de miedo por el Battle Royale. Ya sabéis que yo soy más del Battle Royale que del multijugador. O sea, me gusta más el juego. Pero creo que tendrían que cambiar un poco cómo lo están haciendo. Creo que necesitamos, o el Battle Royale necesita ya, que se fijen, que copien un poco, que no está malo, que se inspiren en lo que hizo Fortnite al principio, lo que ha estado haciendo PUBG. Creo que lo han estado haciendo muy bien en ese sentido. El mapa tiene que ir cambiando, tiene que ser dinámico. No me puedes meter una estación aérea ahí, o sea, no me puedes abrir una grieta en el cielo, que todo el mundo. Teníamos un hype de la hostia y luego de repente me aparece una ciudad ahí, bueno, una ciudad, una plataforma y ya está. Que sí, que tiene muy buen loot y tal y cual, pero no es suficiente. Entonces creo que al Battle Royale le tendrían que meter muchísima caña. No sé, y esto ya es algo, una opinión personal, no sé si el problema es que han hecho dos juegos muy buenos y muy ambiciosos, como es el Call of Duty multijugador y el Call of Duty Battle Royale. Y no sé si a lo mejor el tener que tanta carga de trabajo les está afectando negativamente en eso, como creo que pasó con los zombies. Creo que los zombies también era algo que tenían muchas ganas, creo que se lo curraron bastante, pero lo abandonaron, lo abandonaron completamente. Y no les culpo, es que a lo mejor no tenían tiempo y a lo mejor verían la gente que juega multijugador, que juega Battle Royale y que juega zombies y dijeron, tío, pues quitamos los zombies porque no nos da la vida. Entonces no lo sé, en mi opinión, ya te digo, yo creo que si hacen las cosas bien, tenemos juego para años, pero tienen que hacer las cosas bien. Y repito, no me molesta que se copien de lo que hizo Fortnite al principio o de lo que ha estado haciendo PUBG. No lo he dicho, no hace falta que te copies, pero inspírate en eso, porque es que la gente al final, yo cuando me meto al Battle Royale me gusta hacer la partida, pero puedo entender que al final ya te canse el hacer la partida y lo que quieres es que el mapa sea un poco dinámico, que cada vez que entres a la partida, no te digo todos los días, ni mucho menos, pero que notes algo diferente y no me pongas solo el evento de los huevos de Pascua, por ejemplo, y ya está, o del Santa Claus, por ejemplo. Eso estaba bien cuando ponían el Santa Claus, pero porque era algo que todo el mundo iba a ir ahí, pero claro, eso lo tienes que ir reciclando y lo tienes que ir haciendo más a menudo para no caer en la monotonía. Y lo he dicho, el mapa. El mayor cambio que hemos tenido en el mapa del Battle Royale es que algunas zonas nos las han puesto con nieve. Tío, ¿en serio? ¿Algunas zonas le has puesto nieve y ya está? ¿Mapa nuevo? No, no. Eso sí que no. Sin más, gente, creo que está todo contestando. Si me he olvidado de alguna pregunta y demás, de verdad que lo siento muchísimo, decídmelo en los comentarios que me la guardaré y para el siguiente de preguntas y respuestas por supuesto que lo haré, que ya sabéis que tengo una memoria de pez, entonces me puede haber fallado algo. Pero bueno, sin más, espero que así me hayáis conocido un poquito mejor y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Jane!